¡Viva! 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 No sé dos, cada vez que me carichas Pero te cuesta tanto decir que eres y vivo No, 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 no Y se lo nieguen tus ojos Y se me mienta tu voz Ese beso Lo digo todo Te digo que no has enamorado Ya no hablabas que todo acabó Pero es eso Lo digo todo Te ayudo a rendir tus manos Te deses fuerzas y simular Y en tu boca te traicionó Y ya no te queda nada De tus manos, de tu cuerpo, de este amor Que te subió a los dos Y ya no te queda nada Y ya no te queda nada Y ya no te queda nada Te ayudo a rendir tus manos Te deses fuerzas y simular Y ya no te queda nada Te lo amo Te lo amo Te lo amo